Tener una discapacidad poco o nada tiene que ver con ser discapacitado. La capacidad de superación y mentalización, el trabajo diario, raya incluso con la obsesión, con un objetivo tal vez inalcanzable, utópico o no. Porque el día que los padres de Steve Alexis conocieron que su hijo sufría parálisis cerebral, jamás imaginaron hasta dónde sería capaz de llegar. No será capaz de hacer nada. Su madre recuerda la sentencia médica como si fuera ayer, aunque han pasado ya 43 años. Con 16 años, llegó el momento obligado de moverse para desarrollar la fuerza muscular y la coordinación. Un camino que le ha llevado a levantar hasta 5 trofeos en los últimos años. Porque Steve Alexis, de 43 años y víctima de una parálisis cerebral, hoy es un culturista. Desde el 2011, Lobtiete, entrenador personal, se ha ocupado de los entrenamientos de Steve, siempre bajo una óptica digamos peculiar. Si te rompes, no te preocupes, estamos al lado de un hospital. Una forma tan optimista de afrontar la vida y los entrenamientos que llevaron a Steve a superar los últimos retos de su especial condición. Fue en el 2013 cuando plantearon la meta de ingresar al mundo competitivo. El reto llegó el 10 de septiembre del 2016. El salto de la intimidad de su gimnasio al podio de la competición, al estrellato mundial en realidad. Me gustaría que más gente con cualquier discapacidad intentase entrenar así. Nunca, nunca hay que dejar que nadie te diga que no puedes hacer algo porque tienes una discapacidad. afirma Steve. Gracias por ver el video.